Motoyantas 227, te presentamos productos de calidad, llantas para motos y autos, accesorios, aceite de todas las marcas, Castrol, Motul, Yamazuki, Terpel y Móvil, ofrecemos variedad en guardabarro, baterías, tornillería, calcomanías en todos los estilos, el mejor servicio en reparación y restauración de motos lo encontrarás aquí, nos ubicamos en el barrio Recreo, cerca al Romboi, enseguida del Pargo Rojo.